Como es tradición nos juntamos a despedir la temporada y la despedida de temporada aprovechamos para hacer el torneo de fútbol medio relámpago porque estos últimos años lo hacemos así a fines de febrero porque el fútbol lesiona a muchos muchachos y cuando se nos lesiona a uno a mitad de temporada lo sentimos en la playa entonces preferimos hacerlo a fines de febrero ¿Una temporada que la evalúan de qué manera el sindicato? Yo la evalúo muy buena porque la verdad que esta temporada hemos logrado como gremio algunas reivindicaciones que son muy importantes es el primer año que podemos trabajar 5 meses que la temporada la extendimos a 5 meses hemos podido meter algunos compañeros más para cubrir algunos sectores de playa que no estaban cubiertos así que una buena temporada con mucho trabajo sabés que tuvimos mucho trabajo una temporada típica, mucha gente de fin de semana ya no viene la gente como venía antes al partido de la costa que alquilaban 15 días y se quedaban 15 días una semana, ahora mucha gente de fin de semana el fin de semana de carnaval que como pasó estos últimos años explotó el partido de la costa y la verdad que nos obligó a trabajar muchísimo pero bueno, estamos para eso y los muchachos están muy contentos con el trabajo que llevamos adelante estamos muy cómodos en la playa sin mayores problemas yo la evalúo como una buena temporada en los últimos años he trabajado muy fuerte en lo que tiene que ver con las capacitaciones con algunas áreas que han tenido un mayor estímulo desde el sindicato y que le han permitido hacer convenios como con la Universidad Atlántida de Argentina fortalecer otras áreas si, eso la verdad que nos tiene muy orgullosos porque el convenio con la universidad es un convenio, un símbolo para nosotros porque haberla podido hacer con la Universidad de la Costa es una cosa muy importante y a través de eso hacer capacitación para los compañeros que vos sabés que muchas veces nos demandan los compañeros la capacitación porque tenemos una actividad que todo lo que tiene que ver con lo extra la actividad que es el primer auxilio alguna capacitación médica de primer auxilio todos los años hay algo nuevo y tenemos que estar permanentemente capacitándonos la verdad que la Universidad Atlántida de Argentina nos ha abierto las puertas hemos hecho un convenio que nos ha permitido hacer muchos cursos ahí que es eso para el Partido de la Costa y después hemos conseguido en la Provincia de Buenos Aires que por ahí no lo hemos difundido mucho hemos conseguido en la Provincia de Buenos Aires nos habilita un centro de formación profesional en el centro de formación profesional tenemos tres escuelas de guardavidas y en abril abrimos tres escuelas más esto que nos permite hacer los cursos de guardavidas que históricamente una persona quería hacer guardavidas lo tenía que pagar de forma gratuita los estamos haciendo de forma gratuita y ese es el objetivo del sindicato que en la Provincia de Buenos Aires todos los cursos que se hagan que cualquiera que quiera acceder a un curso de guardavidas sea de manera gratuita que nos parece lo correcto y en este convenio con la Provincia de Buenos Aires que nos habilitó el centro de formación profesional nos ha permitido eso y estamos la verdad que muy orgullosos de eso muy contentos y con mucha expectativa de trabajo vamos a ver adivis Zeugen así y Gracias.